Con mucha emoción, 400 estudiantes de nuestra comuna de séptimo básico y hasta cuarto año medio de sectores urbanos y rurales, pertenecientes al programa PIE de los establecimientos educacionales Jorge Deyer, Emma Espinosa Correa, Los Carrera, Escuela Nº 1, Escuela Nº 6, Irene Frey, Amelia Godoy, Huacol, Dañereco, Vega Larga y Los Castaños de Piel Elbún, viajaron a Santiago. Ello bajo el programa denominado Aulas en Terreno 2017, Capital Histórica Científica. Esta iniciativa de la Administración del Alcalde Raúl Chíferli Díaz, a través del Departamento de Educación Municipal y el Programa de Integración Escolar, es una instancia de salida pedagógica que permitió a los estudiantes realizar visitas de dos días a la capital nacional y recorrer lugares de interés patrimonial, como el propio casco histórico de la ciudad, a través de un city tour guiado por un profesor caracterizado como un soldado. Además, visitaron el Planetario de la Universidad de Santiago, lugar en que tuvieron una vivencia de experiencias sorprendentes en el único domo audiovisual del país. Por otro lado, recorrieron el Zoológico Metropolitano, inmerso en el Gran Pulmón Verde Cerro San Cristóbal, el cual es el zoológico más antiguo del país y donde pudieron conocer una colección de más de mil animales con especies tanto nativas como exóticas. Una gran experiencia sin duda, donde además se incluyó la visita por el Museo Interactivo Mirador, el cual es un espacio educativo interactivo y lúdico que invita a sus visitantes a vivir una experiencia personal y especial con la ciencia, el arte y la tecnología. Está acá el alcalde de Lautaro con 450 alumnos de la comunidad escolar de Lautaro, nos ha traído un presente, no era necesario, alcalde, ahí nos está saludando y están los alumnos allá, en una simbología de nuestra cultura mapuche. Alcalde, muchísimas gracias, está con los alumnos que, oye, primera vez que viajan en avión, están viviendo una experiencia extraordinaria, un aplauso para ustedes, bienvenidos a nuestro programa. Gracias al alcalde por los aritos, además la pinta del alcalde. El grupo de ellos pudo conocer un importante medio de comunicación, se trata de MEGA, donde participaron como público del Matinal Mucho Gusto, instancia en que los acompañó el propio alcalde Raúl Chíferli Díaz. Lo pasé súper bien, fue una experiencia muy buena y que nos sirvió para conocer y aprender harto de Santiago. Muchas gracias por el viaje, por la oportunidad que se le dio a los estudiantes. Pero eso no es todo, ya que estos estudiantes, a través de esta gran iniciativa, han participado de una inolvidable experiencia que los marcará para toda la vida. Para muchos, el primer viaje en avión, su primera estadía en un confortable hotel y su primera vez en la capital nacional. ¡Gracias!